Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Para los músicos cubanos la cultura es algo único e imprescindible. Es lo que nos identifica en el mundo. Una de las facetas de la cultura cubana que más se conoce a nivel mundial es la música. Somos creadores y recreadores de diversos ritmos que han trascendido las fronteras de Cuba y por eso creemos que es uno de los elementos que nos permite dar a conocer cómo somos.